¡Gracias por ver el video! Creo que esta es la mejor forma de empezar. No es cualquier música, no está elegida al azar. Esta es la Sinfonía de Cuerdas de William Herschel, que aparte de haber descubierto el planeta Urano, de aparte de haber descubierto y descrito 2.500 nebulosas y galaxias en el firmamento, descubre él los rayos ultravioletas, y aparte era un eximio compositor. Esta música le pertenece a Herschel. Fíjense, él lo que empieza es a trabajar con el espectro de luz visible que había descrito Newton. Y lo que quiere determinar es la temperatura de cada uno de estos colores. Entonces pone distintos termómetros, hace las observaciones, y en eso tiene una idea genial. Hay algo más allá de esto, ¿y qué hace? Corre el termómetro más allá del rojo. Y para su sorpresa, la temperatura aumenta. Algo invisible estaba más allá de lo descrito, más allá de lo que sabía que podía existir. Hay una energía que va más allá del espectro luminoso. Si hablamos de Urano, que al principio Herschel lo sanó Planeta Regis, en coordinación porque lo nombró en honor a Jorge III, pero después era mejor que era poner un personaje mitológico, vamos a hablar de Saturno. El que escribe que los aros, los anillos de Saturno, no eran una sustancia sólida, sino eran partículas, fue este señor, James Clerk Maxwell, quizás el físico más destacado en el siglo XIX. Einstein tenía una foto de Maxwell en su escritorio. También era un hombre de ciencia y era un hombre de Dios. Se escribió tanto sobre procesos científicos como sus creencias teológicas. A él le debemos, justamente cuando describe la presencia de partículas alrededor de Saturno, recibe la aprobación y la felicitación de este señor, George Bildel Airy. George Bildel Airy a nosotros le debemos muchísimo la oftalmología a este señor. La palabra que más conocen nuestros congéneres, el astigmatismo. Él era astrónomo, entonces, para que sus telescopios funcionen mejor, los pule. Y él describe la palabra astigmatismo, que nosotros lo utilizamos, a pesar de que él no era un oftalmólogo, era un físico, era un astrónomo, y la palabra astigmatismo se le derivamos a George Bildel Airy, que fue uno de los promotores de Maxwell en la primera época. A Maxwell le debemos también la primera fotocolor, The Tartan Ribbon. Tartan porque parece un dibujo escocés, ¿no? Pero, fundamentalmente, él trabajó con Faraday, en realidad no trabajó mucho con Faraday porque Faraday tenía una demencia senil, y describe la asociación entre electricidad, magnetismo y luz. Esos tres fenómenos tienen una continuidad. Hay una serie de rayos, que es una continuidad de ondas. Él describe 20 fórmulas para asociar esas ondas, de las cuales más tarde Heaviside reduce a 4. Entonces, estamos viendo cómo vamos a los espectros de ondas. Y Henry Hertz, que también era alumno de un destacado oftalmólogo, porque él era discípulo de Von Helmholtz, el que describe el oftalmoscopio y que permite que la oftalmología se independice como práctica individual, la primera especialidad en medicina. Hertz descubre la forma en que se pueden transmitir estas ondas electromagnéticas a través de un oscilador y de un receptor con resonador. Este sistema, en donde sin contactarse podían transmitir las ondas electromagnéticas, es el que hace que Marconi, pocos años más tarde, construyese la primera radio. El apellido Hertz a todo nos suena. Nos suena porque no fue el único gran científico de la familia. Gustav Ludwig Hertz fue el que describe, premio Nobel por describir cuáles son los comportamientos de los átomos impactados por electrones. Y su hijo, este era sobrino de Henry, y su hijo Carl es el que descubre nada más y nada menos que el ecógrafo, el ultrasonido para utilización médica. Hertz fue uno de los pocos científicos alemanes que prefirió no pasar al lado americano, sino que estuvo trabajando después con los soviéticos y participó en la carrera especial entre los dos países. Así es como tenemos que la teoría ondulatoria de la luz tiene distintos personajes. Las micro radios a través de Maxwell, justamente Herschel, los rayos infrarrojos, Newton, la luz visible, los rayos ultravioleta a través de Hindle, después los X-rays a través de Von Laue, que después Rottenheim depopulariza, y Rudenford fue el que descubre los rayos alfas, la radioactividad. Pero esto no explicaba muchos fenómenos de la vida diaria. Y acá aparece Max Planck, quizás el físico más destacado del siglo XX, que obtiene una observación cotidiana. Si uno aplica calor a una sustancia, esta sustancia, teóricamente, si fuese verdad la teoría ondulatoria, cuando uno aplica calor a una plancha de hierro o una plancha de acero, primero se pone roja, después se pone blanca, y después debería desaparecer, porque seguimos las ondas electromagnéticas, debería ser ultravioleta, y como uno no puede ver los resultados ultravioletas, debería desaparecer. Esto no es lo que pasa en la realidad. Y Planck descubre que, o es el que primero postula, es decir, en el año 1900, de que deben haber otra forma de transmitir la energía, y habla de la teoría cuántica y de los fotones. El mérito de Planck no fue solamente enumerar la posibilidad de que existiesen partículas que transmiten energía, sino compartir una amistad con un oscuro físico de origen suizo, que era Albert Einstein, que es el que interpreta su teoría cuántica, y por primera vez, con la teoría, con el concepto de la fotoeléctrica, puede desarrollar este... ...mientras que la luz roja de onda larga no es capaz de extraer electrones de la superficie de metal, independientemente de la cantidad de luz roja que incida sobre la plancha. Con la teoría ondulatoria de la luz no era posible explicar este fenómeno. Por ende, Einstein supone que la luz es un flujo de partículas de los llamados fotones. Cada fotón entrega su energía a exactamente un electrón, el cual puede salirse de la plancha de metal si tiene la energía necesaria. Como los fotones de la luz violeta disponen de una frecuencia mayor y por ende de más energía que los fotones de la luz roja, un fotón violeta logra lo que no lograría una gran cantidad de fotones rojos. Para determinar la cantidad de energía necesaria en cada caso, Einstein establece la tesis que la energía de los fotones también debe ser el producto de la frecuencia y el cuanto de acción H de Planck. Por fin, alguien confirmaba de una forma fehaciente de que existía una forma de transmisión de energía y que esos fotones iban a impactar a los electrones y iban a cambiar de órbita. En este mismo momento, Niels Bohr, en Dinamarca, es el que habla de la distribución de los electrones alrededor del núcleo y habla de los distintos niveles de energías. Cuando un electrón está más cerca del núcleo, tiene menos niveles de energía. Cuando un electrón se aparta del núcleo, tiene más niveles de energía. Pero cuando ese electrón vuelve a su nivel anterior, libera energía a través de un fotón. Lo mismo hace Einstein a través de los conceptos térmicos, el térmico del gas, que dice que puede absorber energía, puede haber emisión espontánea de energía. Este es un fenómeno que vemos todos los días con la floricina. Y hay una emisión estimulada. Los electrones pueden impactar a los gases para que estos emitan energía. La relación amistosa entre los... Bueno, ahora vamos a hablar. Pero esta es otra forma. Fíjense justamente lo que le decía. Los electrones están en las órbitas más internas y después son impactados y suben hacia órbitas más externas o pueden volver a órbitas más internas y liberar energía o liberar fotones en el principio. Esta relación tan amable entre Planck y Einstein y Niels Bohr se ve quebrada por la guerra. Planck sigue trabajando para Hitler. Este es un fenómeno muy curioso. Alemania en 1933 tenía 33 premios Nobeles. Inglaterra tenía 10, Estados Unidos tenía 6. De los 33 premios Nobeles, más de 20 se quedan trabajando para Hitler. Es lo que llamaban los armeros de Hitler. Entre ellos Max Planck, que no por una convicción, sino porque había tenido una... Lo que él decía es que si él dejaba su puesto, probablemente viniese gente de peor calaña que haría las cosas más difíciles. Tenemos que recordar que hubo un movimiento por dos premios Nobeles, Stark y Leonard, que decían que la teoría de relatividad era un fraude judío y que no había que aceptarlo a Einstein dentro de Alemania. Einstein, antes de volver a Alemania, resigna su nacionalidad y se va a trabajar a Estados Unidos, se va a trabajar primero a Inglaterra y después a Estados Unidos, donde colabora en el desarrollo de la bomba atómica. Volviendo a estos electrones que están girando alrededor de los núcleos con diversos niveles de energía, la teoría sobre que la mayor parte de estos están en menores niveles de energía la desarrolla Boltzmann, que era también un alumno de von Helmholtz, pero Boltzmann hace una ecuación de la entropía, que es la pérdida de energía en todos los procesos químicos, en todos los procesos que se dan dentro del universo, y esto, como fue rechazado por la comunidad científica, lo condujo a Boltzmann a su suicidio, que de esa forma, digo yo, aceleró la entropía, que naturalmente le iba a llegar, y lo curioso es que en su tumba colocó la fórmula que lo había llevado a tomar esta decisión tan drástica. Bueno, con todos estos elementos de juicio era cuestión de armar el rompecabezas y ponerlo a trabajar. Y acá aparecen los primeros, que en realidad hacen un master, porque lo hacían con microwaves, con las microondas. Fundamentalmente, la figura que se repite acá es la de Towns, que años más tarde, ah, bueno, que años más tarde sigue para desarrollar, ese era el master, este es el láser, porque dice, puedo amplificar, si puedo amplificar los rayos, los microboids, puedo amplificar también la luz. En el interin aparecen las aplicaciones médicas de estos conceptos, y aparece Gerard Mayer Schickler, que es el primero en usar el fotocoagulador para tratamiento de enfermedades oculares, y en ese momento, Roberto Sanpaulesi estaba formándose con él en Alemania. Esta proximidad con Schickler hacía que generalmente, cuando discutíamos con Roberto algún tipo de aplicación del láser, la discusión terminaba, yo estuve con Mayer Schickler, no me discutan. Después del láser, como se decía, Townsend empieza con el master, pero al mismo tiempo en Rusia, Prohov y Basov, junto a Towns, acá se lo ve del centro, Towns, comparten el premio Nobel de 1964 por su trabajo sobre la estimulación de la luz. Acá estamos viendo el modelo de un rubí de base sólida, que bueno, es un modelo rubí, es de 1960, el padre Roberto trajo el primer láser de rubí que está en la Universidad de Cuyo, o sea que tenemos una pieza histórica, fíjense esto del 60 al 61, ya estaba en Mendoza. Esta es la estructura básica de un láser, una barra de rubí o de cualquier otra sustancia que pueda ser excitada, una lámpara flash que libera fotones para activar a esos electrones, un espejo que sirve a reflectante, y un espejo en donde, a través de un pequeño orificio regulado, puede salir la luz que en este caso ya deja de ser dispersa, sino pasa a ser una luz coherente. Bueno, Havan y Harriet fundamentalmente desarrollan el láser de helioneón que ahora tenemos en estas partículas tan chiquititas, en estos instrumentos tan chiquititos, pero quiero hacer una referencia a la sindicación de fotocoagulación que de una forma u otra nace de un concepto nacional. Estamos viendo, este es el doctor Ursay, ustedes saben que le fue dado el premio Nobel por el modelo del tratamiento de la diabetes a través de la hipofisectomía, cosa que hoy sería impensable, pero que en ese momento para mucha gente abrió una posibilidad terapéutica de cómo poder tratar a las retinopatías severas. Y acá en la Argentina se hicieron varios casos de hipofisectomía para tratar retinopatías diabéticas. No sé, para mí en realidad el principio aparte de la regulación sobre la glucemia que podía llegar a tener, creo que en las hipofisectomías estas se tocaba el nervio óptico y en atrofia el nervio óptico después conducía a una disminución de la retinopatía. Pero fundamentalmente el fenómeno de que a través de la observación de que ojos con severas cicatrices de corioretinitis no evolucionaban a tener retinopatías severas es el que inspira a los primeros médicos, a los pioneros de esta técnica para hacer que la panfotocoagulación puede ser lo que salve a los diabéticos de la ceguera. Bueno, con esto terminé este somero paso a través de la historia y ahora le dejo paso al presente. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.